...ambiental, COEVA, presidida por el Intendente, referente a 10 incumplimientos de resolución de calificación ambiental, de los cuales 7 calificarían como edificaciones del proyecto planta de almacenamiento de combustibles por vehículo. Por ello que solicitamos que se evalúe ambientalmente el nuevo proyecto a través de un estudio de impacto ambiental, y se suspenden las operaciones de esta nueva planta, debido a que no cuenta con los propondentes resoluciones de calificación ambiental. Enviamos tales denuncias y solicitudes en virtud de que es competencia de esta comisión fiscalizar y sancionar los proyectos sometidos a evaluación ambiental, toda vez que la Ley 2.20.473 le entrega estas facultades transitorias mientras se crea la Superintendencia del Medio Ambiente y los Tribunales Ambientales. Las modificaciones del proyecto de planta de almacenamiento, que debieran evaluarse mediante un nuevo estudio de impacto ambiental solo. Modificación 1. Modificación del proyecto al aumentar a 8.000 metros cúbicos la capacidad de almacenamiento de la planta. La capacidad del proyecto original era de 67.000 metros cúbicos y la nueva es de 75.000 metros cúbicos. Segundo. La modificación del proyecto al aumentar significativamente la disposición de combustibles líquidos, es decir, la capacidad de carga de la planta en 8 camiones por hora. Esto se debe al aumento de 3 a 5 de las filas de la mesa de carga de camiones, es decir, aumentar su capacidad de carga de 12 a 20 camiones por hora. Estas dos modificaciones configuran la construcción de una nueva planta, sin sumarla ya sin terreno. Tercero. Modificación del proyecto al eliminar el sistema principal del sistema control de incendio de la planta, basado en un tanque de 8.000 metros cúbicos, pretendiendo operar solamente con el sistema complementario, consistente en un tubo de aducción de agua de mar que va desde el muelle de la planta distante a 2.000 metros, aumentando el riesgo de generar el paso a la presión en caso de silencio fuera de control de la planta. Cuarto. Modificación del proyecto al acercar la totalidad de los estanques proyectados hacia el agrado orgánico a los maicenes, siendo que el proyecto del final estaba en el medio de un 40% más detalle. Quinto. Modificación del proyecto al disminuir un 30% la superficie de los edificios generales, entendéndose por esto las edificaciones fechadas habitables, al no cumplir 700 metros cuadrados, cocinado en el centro de la planta. Sexto. Modificación del proyecto al aumentar la altura de este tipo, muro de contención que rodea los estanques de 1.80 metros de altura, máxima permitida por el decreto 7.070 a 2 metros de altura, no montando con ninguna obra complementaria de seguridad que permita troquear esta altura y permitida a su parte duro devolucar la nueva planta de los maicenes. Séptimo. Modificación del proyecto al reubicar el pozo profundo que abastecirá de agua toda la planta. Segundo. Otros tres incumplimientos de la resolución se refieren a... Contado. Incumplimiento al no construir el recento destinado al funcionamiento de emergencias para camiones. Bueno. Incumplimiento del considerando 16 de la resolución, al no informar ni abordar los impactos no previstos en el estudio de juventud ambiental, al provocar la suspensión de la certificación orgánica de la delante de los maicenes, en el estudio y el estado de delante de los maicenes. El impacto no previsto en los recursos naturales del uso deserráneo ocurrió el 6 de septiembre. Y décimo. Incumplimiento del considerando efecto de la resolución y condiciona la puesta en marcha de la tercera. Segundo. No presentar el informe y los programes completos, que definir que toda la información que el movimiento de agosacionales haya encontrado en el porcentaje en la protección de la tercera. considerando además primero, la amenaza de circunstancias segundo, la aplicación sin constricciones de aceptos y vigilancias de pruebas incomodables de sanos adultos desde el predio circundante y esto se venciera directamente a la moneda sin un sistema de recorrección de gases cuarto, el incumplimiento de la construcción del tanque de incendio de Chiquí Petro que aseguraba agua ante la mejor solicitación quinto, la no construcción de esta circunstancia de emergencia perlomiana cinto, la no construcción de 700 metros cuadrados de superficie habitable cércico que la tubería de acción de combustible y la de agua de mar que se enjuntan en toda su extensión comparte a la vista y abundancia de varios lugares fuera de normal el desplazamiento de los más grandes estanques sobre un relleno de 6 metros sobre una laguna intermitente décimo la planta en general tiene un desnivel que debería hacer descubrir un derrame incendiando hasta el lugar del único excenso de la planta hacia la oficina y estacionamiento de camiones como lo sucedió en el derrame del 6 de incendio el chavo si la usa el recinto de Petit presenta al menos 100 metros de grietas en el toremoto podríamos sentir que estaríamos frente a la planta más insegura de Sudamérica considerando una catástrofe natural atentado falla humana ¿qué es lo que buscan usted en definitiva con esta presentación? la evaluación ambiental de las modificaciones y los incumplimientos de la planta y que se cierre la planta mientras no se evalúe ambientalmente los impactos que deberían evaluarse ¿cuáles son los aspectos más graves a tu juicio de todo lo que acabas de llegar? la modificación del proyecto de aumentar 8000 metros cúbicos y el no construir el destaque con su incendio y aumentar la capacidad de la planta en 8 camiones por hora esto es una nueva planta y debería evaluarse naturalmente de nuevo como un nuevo estudio ¿ustedes tienen temor concreto de que haya un derrame de que haya un incendio gigantesco ¿cuál es el temor? nosotros es una planta insegura nosotros somos vecinos tenemos el único sexo que pasa por el lado de los estanques y cualquier cosa que pueda pasar ahí nos va a afectar directamente no tenemos por donde arrancar así que lo que necesitamos es que se vean estas todas estas incumplimientos para ser seguras para nosotros y para toda la comunidad el uso de la planta ¿cuántas personas están? ahí somos tres familias ¿no? si atrás de la planta ¿no? si dos más ¿cuántas personas se ve como seis personas ¿cuál es su nombre señor? Pablo Marino ¿a qué se dedican en estos puntos? somos agricultores orgánicos ¿qué? así más va a hablar